Bueno Estoy continuando el camino Aquí estoy en una zona de colibrís Llena, llena, llena de colibrís Una cosa brutal Increíble Colibrís por todos lados Qué bonito Esto es Costa Rica Son las ocho y media de la mañana Acabo de salir de la sodería Un restaurante que he dormido Aquí está mi bicicleta Voy a continuar Que se hace San José Quedan poquitos kilómetros Pero vamos a ver Dos, tres Colibrís juntos Revolotear Con sus alitas Es increíble Qué buena mañana Me está gustando mucho Costa Rica Si no fuera por el precio de las cosas Esto de los colibrís Ya me ha ganado Bueno, vámonos Chao colibrís Chao Chao colibrís Chao colibrís Chao colibrís Chao colibrís Chao colibrís Chao colibrís Chao colibrís